En estos momentos, una grúa trata de sacar una carneta Chevrolet, que cayó, perdió el control y cayó sobre la calle nueva que están haciendo, la carretera nueva que están haciendo, el sector que va a ver con Pantaclaro hacia kilómetros 15, vía Planeta Rista. Después de un fuerte aguacero, deben darse cuenta cómo está la situación de esta camioneta. ¿A qué hora fue más o menos? ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue? El 6 de la mañana, antes de 6, como las 7. ¿A qué hora fue? con bastante agua debido al puerto aguacero que cayó aquí en este sector, repito, en donde se está pavimentando la vía hacia Planeta Rica. Los agentes del orden dicen que a eso de las 7 de la mañana este vehículo no tiene control. Al parecer no hay solamente pequeñas lesiones en la persona que iba conduciendo y tratan de sacar a este vehículo que vamos a tratar de decirle cómo es. Repito, es don Richard de Alcía, esto es aquí en la calle, la carretera nueva que están pavimentando que viene del barrio El Limonar hacia La Florieta. El sospecho es tipo 7 de la mañana, me informa la policía. Al parecer no hubo herido. Vamos a ver qué puede pasar ahora si logran sacar este vehículo Chevrolet. En este sector de Montería se partió. He tenido mucha dificultad precisamente para poder. ¿Qué se le partió? De nuevo están tratando de sacar este vehículo. Aquí muy cerca de la glorieta de Canta, claro. Al parecer no hubo herido, sin esta pérdida de control de la camioneta Chevrolet. En estos momentos queda, está sumergida en el agua de este canal y que tiene inundado al barrio El Limonar y el portal de Navarra. A las 7 de la mañana aproximadamente sucedió este accidente. Ahora el de este cartón ya estaba hace necesidad. Están en la caña molante y lo había atalado con pesa. Ahí están tratando de sacar el vehículo Hay dificultad para 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 sacar el vehículo Hay gran roll Hay dificultad para sacar el vehículo Hay dificultad Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, acaban de sacar el vehículo de aquí De este sector